Yo en Acodique y me llevé dos lindas sorpresas. Primero, que, bueno, que nada, la rapidez con la que se trabaja, ¿no? Y la segunda, es que lo más importante, que atención, porque este producto que comprés en Acodique hasta el 7 de noviembre estás donando 10 pesos a la Teletón. La verdad, es muy, pero muy lindo este gesto de Acodique y su red de distribuidora de todo el país. Hacé tu pedido y ayudá a la Teletón, una mano a la Teletón, que este año va a ser el día 6 y 7 de noviembre. Acodique es energía solidaria. Así que arriba, ¿eh? Nos vamos al móvil. Ya tenemos a Cami por ahí. Cami, te vemos, te escuchamos. Así es, amigos. Me está empezando a gustar esto de volver al escenario con ustedes, les digo, ¿eh? Los cómicos, los stand-upers, los actores estuvieron parados casi tres meses o tres meses por ahí, pero por suerte con los protocolos, con las medidas, se puede volver a los espectáculos y es por eso que estamos aquí en el Teatro de la Candela con Sergio Damián y con el Paya, que nos quieren contar un poco sobre cómicos este estreno que la verdad se podría decir que están agotando. Estamos agotando, sí, con las localidades acotadas, pero hemos logrado en las últimas cinco funciones después de la pandemia llenar dentro de lo que se puede, ¿no? ¿Cómo ha surgido el espectáculo cómicos meses atrás? En realidad la idea era, o sea, nosotros somos todos comediantes, venimos a hacer boliches, a hacer monólogos de humor en boliches, y la idea era mostrarle a la gente algo más, que solamente un show de stand-up, entonces lo que decidimos, lo que decidió el Paya, que fue quien nos convocó, era hacer un show que tuviera una historia. Entonces, cómicos en realidad es una comedia que además incluye stand-up. O sea que la gente que viene puede ver una obra de teatro que incluye monólogos de stand-up, y los que gustan del stand-up van a ver stand-up y una comedia. Paya, vos fuiste la mente maestra de esto, ¿también fuiste quien eligió a los comediantes? Sí, en realidad yo era un proyecto que tenía hace mucho tiempo ganas de hacer, y que lo venía carburando en la cabeza, y bueno, fin del año pasado empecé como a pensar quién podía estar en el elenco, y sí, casi todos creo que hubo, no me acuerdo a quién fue, que dije, che, ¿les parece si sumamos? Creo que Mati, que al resto le comenté, ¿les parece si le sumamos a Matías Morales? Un compañero, y todos estuvieron de acuerdo, mismo la elección del director, que hablábamos recién, Freddy González, que es nuestro director, también fue como más una decisión democrática, por decirlo de alguna manera, donde propusimos varios nombres, y cuál nos gustaba más, y bueno, Freddy fue el que nos gustó más, y por suerte aceptó, y es parte de... ¿Qué vieron en Freddy o por qué Freddy era uno de los directores que tenías en mente? Bueno, yo hace unos años había ido a un taller que daba a Freddy, y lo conocía personalmente, y conocía su manera de trabajar, y sabía que era muy profesional, aparte de las referencias que uno tiene, bueno, de Freddy en el carnaval, y en el teatro, que es un hombre reconocido, y otro compañero también, Andrés Bazano, estuvo laburando con él en La Margarita, el carnaval pasado, y también tenía muy buena afinidad, y se entendían muy bien a la hora de trabajar juntos, y me parece que para la hora de armar un show, y un espectáculo, y un proyecto, era importantísimo llevarnos bien, y como entenderse de que hablamos, estamos en la misma sintonía, hablamos de lo mismo. Entonces creo que Freddy en ese sentido cumplía como todos los requisitos. ¿Y cómo ha sido? Bueno, ustedes lo viven desde el otro lado, ¿no? Pero ¿qué saben? ¿Qué le pareció a Freddy trabajar con humoristas, con cómicos, con stand-uperos, pero que no son actores? Yo creo que para él también fue un desafío, porque justamente al no contar nosotros con herramientas actorales, un poco, bueno, ¿cómo encaro esta obra? Que además incluye stand-up, ¿no? Y lo que se hizo más fue improvisaciones. O sea, lo que trabajó mucho con nosotros es juntarnos, hacer ensayos donde se improvisaban situaciones, y a partir de esas improvisaciones empezó a salir lo que hoy sería el guión que tiene cómicos. Hace unos meses atrás, cuando ustedes estrenaron, me imagino que nunca se esperaron que iba a desencadenar esta pandemia, que los iba a dejar por fuera del escenario tanto tiempo. Y el estreno fue el viernes 13 de marzo. Exacto, tuvimos tremenda suerte. Aparte decíamos, embromábamos con eso antes del estreno, dijimos, bueno, viernes 13, ¿qué puede pasar un viernes 13? Pura superstición. De todo. Estrenamos y, bueno, pandemia, nuevas medidas, y tuvimos que vernos alejados del stand-up en general, más allá del teatro en general, durante más o menos tres meses. Y ahora con la vuelta al escenario, con la vuelta de cómicos, también aquí en el Teatro de la Candela, ¿han tenido que modificar parte del guión o también sumarle cosas del COVID? Sí. Bueno, cómicos en realidad se trata de una sala de espera donde la gente viene a reencarnar, como para entrar un poco en sintonía. La gente por ahí muere, sube al cielo, y es acá en esta oficina donde hace el trámite burocrático para volver a la vía. Entonces ya el espectáculo traía mucha burocracia, a lo cual, como hacíamos el énfasis en eso, de, bueno, era todo mucho protocolo justamente y toda mucha cosa demorada. Entonces creo que... Fueron visionarios. Entonces creo que todo esto del protocolo como calzó justo para hacer como más chistes de más exigencia y más cosas como engorrosas y todo eso. Tuvimos que hacer algunos cambios cortitos, sobre todo por el tema de la cantidad de personas en el escenario, por el protocolo del teatro actualmente, no puede haber más de cuatro personas en el escenario. Entonces había la última escena, era una escena donde aparecíamos cinco a la vez, y bueno, hicimos unos pequeños cambios donde uno salía y otro entraba, pero después a gran medida se mantuvo todo lo mismo. Perfecto. Y ahora vuelven a estar este viernes, mañana, mañana ya es viernes, a las 21 horas aquí en este escenario. Sí, estamos todos los viernes a las 21 horas, venimos, bueno, arrancamos en octubre después de la pandemia, después de la pandemia después de la cuarentena arrancamos en octubre y estamos todos los viernes en noviembre también vamos a estar 21 horas. También para reservar, es importante que reserven porque los lugares son muy poquitos, son 32 localidades nomás, que los pueden hacer a la página de cómicos en Instagram, que es cómicos sub, o si no, al teléfono de reservas que es 091-000040, bien fácil. Perfecto, perfecto, y también decirle a la gente que quizás algunos todavía no se están animando a venir a espectáculos así o a sentarse en salas, que en realidad yo aquí estoy viendo las butacas y mantienen la distancia, la primera fila está absolutamente bloqueada y después son dos asientos habilitados, dos asientos bloqueados, dos asientos habilitados, bloqueados, y eso te hace también mantener la distancia. Está bueno que obviamente compren las entradas antes de venir, primero porque se acaban y segundo para que acá no haya fila, no haya espera. Sí, de hecho parte de los protocolos también de los teatros toman la temperatura, te ponen alcohol en gel y se habilita la sala como media hora antes para que la gente justamente no se acumule y vaya entrando de a poco, exactamente. O sea, hay todos los protocolos para poder venir tranquilos. Buenísimo, chicos, entonces queda la invitación hecha para mañana y para los próximos viernes por lo menos de noviembre, que noviembre ya, este es el último viernes de octubre, así que el próximo viernes ya será noviembre. Muchos éxitos que la sigan rompiendo y ojalá sigan llenando. Muchas gracias, ojalá, ojalá, ojalá. Nosotros, te comentaba recién el chiste que tenemos interno es que nosotros estamos en cartelera o fuera del teatro desde marzo, o sea, llevamos un montón de meses en cartelera, lo cual por un elenco nuevo es un éxito, así que estamos muy contentos. Espectacular, felicitaciones por eso también porque por lo menos nos lo sacaron de cartelera. Exacto. Bueno, muchas gracias y nuevamente queda la invitación hecha para que la gente venga a vernos en cómicos los viernes 21 horas aquí en Teatro de la Candela. Muchísimas gracias compañeros, seguimos con ustedes. Gracias Cami. No te quedes con dudas, en República FAP estamos para explicarte lo que necesitas saber sobre...